En la primera reunión tuvimos GESES con el Intendente Barrera, Director de Pesca Provincial, la cooperativa de allá. El tema a tratar era, uno de los temas más importantes era, primero era por las 5 millas, que lo que estamos haciendo, tratando de, podemos poner en GESES las 5 millas, y el otro tema es poner en condiciones a los pescadores de GESES para que tengan los permisos para trabajar, para que tengan a pescar. También estuvimos con el Jefe de la Valle, estuvimos reunidos últimamente, estoy viajando mucho, estuvimos reunidos, hemos charlado sobre la problemática de los barcos, el problema está la noche, que por ahí los barcos se meten adentro y realmente no hacen cumplir lo que tienen que hacer, ellos me garantizaron que cualquier duda que haya la noche, que los llame a ellos, que ellos tienen el radar en general de la Valle, pero el problema que hay, que los barcos chicos no tienen bompezar, ahí viene la parte esa, a no tener bompezar no lo localizan, y aparte la astucia de que pagan el bompezar y tarda una hora en volver a aprender, es la astucia que ellos juegan, pero bueno, el Jefe de la Valle muy amablemente, que le pongamos en funcionamiento y en trabajar, también estuve reunido con, 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 de Jesús, con el Intendente, le plantee el tema este, más que él sabe de esto, y también estuve con el Secretario de Gobierno, con todo a cabeza, con este tema, porque realmente ellos saben, porque la lucha siempre la hemos hecho de ahí, y bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar de que cualquier cosa que pase, vamos a elevar una nota, una denuncia, con abogados, judicialmente, como institución, para que realmente las multas, porque le pueden aplicar las multas, si, las multas valen 10.000 dólares, pero acá el tema está, que sería bueno ponerle la multa y que pesca, regualice los permisos, que se han castigado por un año, por cinco meses, por ocho meses, y que no pesquen, entonces de esa manera, porque ellos entran y hacen el arrastre, ya está, con, con lo que se llevan, pagan la multa, la multa, entonces, eh, no podemos, no podemos seguir permitiendo esto, ahí estamos reuniéndolo, estuvimos con el ministro también, con el ministro Rodríguez, con la viceministra, también estamos viendo en la forma de que se va a hacer el Consejo Municipal, el pesquero, estamos viendo en qué localidades, o sea, con los actores de Maía Blanca, Montehermoso, y también de Río, o sea, tener Río y Mar acá, y dar el formato, una vez por todas, dentro de las inquietudes que tenemos el pescado artesanal, trabajando también, que eso le propuse, sobre el anexo 3, el anexo 3 es muy importante, porque realmente a los otros los llevan a un embudo sin salida, y nosotros no somos barcos, somos pescadores de subsistencia, y somos pescadores artesanales, la palabra lo dice, subsistencia, es de vivir hoy, mañana, y más adelante, entonces yo creo que ese anexo 3, que hablé yo con el director de pesca, que estuvimos reunidos, la próxima semana vamos a estar reunidos nuevamente, sobre ese tema, del anexo 3, y bueno, yo creo que se vienen cosas buenas, y de pronto, de los barcos, hay que cuidar la naturaleza, la prefectura se puso a disposición nuestra, que cualquier cosa que vemos, sacamos fotos, firmamos, y automáticamente, vamos a elevar la denuncia, para que llegue a pesca, para que realmente, no solamente paguen la multa, sino que sean sancionados, somos Radio Noticias,